Bien, bueno, vamos a analizar la práctica correspondiente a la conferencia Android Mobile Future. En ese caso particular vamos a analizar un inicio, por decir, un escenario muy inicial, muy básico de lo que es el desarrollo de aplicaciones nativas con Android, haciendo uso de Eclipse con su SDK y su plugin en forma nativa, como les comentaba, y también les voy a mostrar un escenario de desarrollo en enfoque no nativo haciendo uso de uno de los frameworks, pero eso es relativo, para que podamos comprender también la importancia como revisamos en la conferencia del browser hoy en día para el desarrollo mobile. También vamos a ver el entorno en el emulador, porque en este caso particular, como tiene esta metodología, la práctica les voy a mostrar en el emulador algunas demostraciones de la gran cantidad de todas y la gran cantidad de bondades que tiene Android. No le podría mostrar todas, pero básicamente una gran cantidad de bondades que nos propone la tecnología. Bien, entonces, en primer lugar aquí tengo montado el Eclipse, en donde, bueno, como ustedes verán, gran cantidad de aplicaciones. Fíjense que tengo instalado, bueno, como les comentaba, el plugin y el SDK correspondiente. Fíjense aquí, les voy a mostrar, aquí tengo generado una virtual machine, en este caso una versión 2.3.1, como me podría generar distintas virtual machines. Obviamente que esto se va a ir actualizando y voy a ir descargando realmente lo que yo requiera. Acá tengo hasta la API 13, que es la versión 3.2, revisión 1. Lógicamente no está todavía colocada la versión 4, que hace poquito ya teníamos en lanzamiento. Bueno, entonces como para generar, entonces una aplicación Android. Aquí voy a bajar un poquito. Bueno, bien simple. Nombre otra vez de la aplicación, lo típico de que nos pide Eclipse. Seleccionar la versión con la cual voy a generar. Fíjense una importante diferencia que vemos acá, Android 2.3.3, 2.3.3, perdón. Y tenemos en la versión el API que da soporte a las Google API. Eso es importante tener en cuenta, porque podemos generarnos un proyecto Android en el cual nos da soporte ya a usar el backend de las Google API. Algo muy importante en día, por ejemplo, si queremos utilizar un acceso a los maps o algún escenario que nos propongan, ya tenemos soporte de forma nativa para hacer uso de esos servicios que nos propone Google. Y es algo muy importante y se correlaciona con eso que hablábamos de los objetivos generales de los servicios en un momento. Entonces, bueno, luego nombre de la aplicación, package, el nombre de la actividad inicial. La arquitectura de Android tiene una arquitectura particular en la cual vamos a tener Activities. También vamos a tener otros conceptos que son Intense. Bueno, eso forma parte de toda la arquitectura de la plataforma que hoy no vamos a tener tiempo de repasarla. Pero básicamente aquí colocaría el nombre de mi actividad principal. Bueno, el SDK version, la mínima. Y bueno, si quisiera agregarlo a un working set. Bueno, una vez teniendo estos datos, le doy click. Me va a proponer generar los tests. Y luego, si ya de eso, ya me generaría la aplicación. Ahora voy a generar porque las aplicaciones tienen un tutorial muy simple. Este es uno de los ejemplos básicos. Fíjense que se genera con el package. Aquí tengo mi clase .java. Esto en realidad está haciendo una conversión. Un código muy simple que utilizamos, por ejemplo, para convertir, en este caso, unidades de medida. O sea, valores de entre unidades de medida. Muy simple, muy básico. En la estructura inicial, fíjense que yo aquí estoy haciendo una extensión de activity. Y bueno, tengo alguno... Tiene su ciclo de vida cada una de las actividades. En este caso estoy trabajando sobre el onCreate. Cuando se está creando. Y bueno, y nada. Tengo aquí un click handler que trabaja con una vista. Escenarios programáticos diversos, digamos, que no vienen al caso en estos momentos para esta demostración. Entonces aquí tengo el source. Fíjense que aquí estoy trabajando con Android 2.2. Esto, lógicamente, lo podría cambiar. En este caso, lo tenía así, porque así lo había generado. Y aquí, dentro del res, bueno, tengo diferentes carpetas que van trabajando con las diferentes resoluciones. Pero tengo el layout. Es importante marcárselo. El layout, como ustedes verán, se especifica con un XML. Aquí yo tengo mi diseño de interfaz. Fíjense que puedo elegir sobre qué versión voy a estar trabajando. De Android, lógicamente, como mi SDK está sobre el 2.2, voy a trabajar con el 2.2 en interfaz. También aquí puedo ir seleccionando el tamaño de pantalla que deseo diseñar. Bueno, en landscape y en post, en post tray, ¿sí? Y en landscape. Y bueno, particularmente aquí analizando la cantidad de widgets que tengo. Fíjense que puedo, en este caso, tengo aquí un textbox y una opción para, un option para, bueno, colocar si voy a dólares o a pesos y así sucesivamente. Tengo un button y, bueno, sobre cada uno podré ejecutar una acción. Pero fíjense la cantidad de elementos que tengo con respecto al texto, con respecto al layout, si voy a utilizar linear, si voy a utilizar relativo en tipo frame. Realmente, si voy a utilizar escenarios composites, si voy a trabajar con image a media. Bueno, y así sucesivamente, transiciones. O sea, dependiendo de lo que realmente requiera, voy a poder utilizar con respecto al diseño de interfaz. Y no lo voy a tener que hacer solamente, digamos, en XML, desde el punto de vista programático. Sino que tengo la opción de este graphical layout, que es bastante importante. Incluso cuando uno está iniciando, a veces, en el desarrollo. O para materializar algún tipo de elemento, ¿no? Pero las dos opciones están disponibles, es muy importante. Y luego, si tengo un manifiesto, bueno, esto es un esquema técnico. Digamos que no viene al caso también, pero es muy importante para la arquitectura. Entonces, en líneas generales como síntesis, me genero con mi SDK instalado y mi plugin utilizado, la versión sobre la cual voy a trabajar. Me puedo generar un emulador. El emulador para probar mi aplicación es una máquina virtual simil a lo que va a ser mi dispositivo. O sea, que me voy a asegurar concretamente la utilización. La estructura es muy simple, se programa en Java. Y para un desarrollador, que no es una persona normal, pero para una persona normal, en líneas generales, es muy simple generar una primera aplicación en Android. Lo que les sigo, aquí yo tengo el emulador funcionando, bien simple. Les voy a mostrar algunos demos, como para que veamos de qué se trata esto de desarrollar aplicaciones o qué opciones tengo dentro de Android. Son muchísimas las opciones, pero por ejemplo, si tuviéramos que trabajar el view o las vistas, podríamos aquí tener algunas opciones de estas características. Por ejemplo, cuando queremos animar una pantalla, hay un código de demo que se puede descargar, que ya les voy a mostrar desde dónde. Pero por ejemplo, es muy importante que a veces utilicemos transiciones 3D cuando vayamos seleccionando. Acá tenemos una lista simple, fíjense cómo voy a hacer la transición a la imagen. Fíjense qué simple y qué bonito que queda en este tipo de transiciones en una aplicación Android. Bueno, por esto es muy simple realizarlo. Y también muy divertido. Darle vida a las aplicaciones es bastante interesante. Bueno, fíjense que acá tengo también diferentes tipos de animaciones donde voy a ir seleccionando. Por ejemplo, le vamos a cambiar el Anticipate y se va a cambiar el tipo de animación. Bueno, tengo diferentes opciones para también incorporar a mi aplicación y hacerla un tanto más divertida desde el punto de vista gráfico. Porque tengo varias opciones. Pero bueno, por ejemplo, esto también, desde donde voy ingresando el texto. Y algo muy interesante que por ejemplo es cuando tenemos passwords, usar al error el Jake. Son cosas que ya están incluidas, que son muy simples de desarrollar, que le dan una visión diferente. Y que están disponibles dentro de nuestra plataforma Android, lógicamente. Bueno, también tengo, por ejemplo, podría haber algo de media. Aquí en media, bueno, efectos de audio. Esto es bastante interesante. Yo puedo ir trabajando en diferentes slides. Bueno, se transforma en algo muy simple. Manipular audio también. Bueno, estos son ejemplos. Algunos de los tantos ejemplos que tenemos. A ver, dentro de las notificaciones. Para darle vida al tipo de aplicación. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí. Para buscar notificaciones. Que es algo normal también. Por ejemplo, un incoming message. Ok, fíjense que acá se muestra. Es algo que seguramente muchos, bueno, start service no lo vamos a ver. Pero notificación con texto. O con texto un poco más corto. Bueno. Hay diferentes formas. Esto es muy simple de realizar. Muy simple de realizar. Realmente. Bueno, ahí fíjense las notificaciones sobre las barras. Hay muchas formas, digamos. Muchos ejemplos y muchos escenarios que nos permiten. Realmente tener una aplicación bien sólida sobre la plataforma Android. De forma muy simple. Y bueno, realmente muy divertido. Eso era importante. Se los quería mostrar como uno de los escenarios nativos. Entonces como síntesis nos queda. Que podemos desarrollar con Eclipse. Que podemos instalar en nuestro SDK. En el cual vamos a tener todas las posibilidades, digamos, de desarrollo tradicional. Yo aquí les voy mostrando también dentro de las opciones del Eclipse. Donde va a estar alojado mi SDK. Fíjense donde lo tengo alojado. Y ya, bueno, puedo personalizar también algunas de las opciones. Con esto entonces voy a generarme mi proyecto de forma muy simple. Programarlo en Java. Voy a desarrollar mi interfaz gráfica de forma muy simple en XML. Si lo quisiera y con un entorno gráfico. Y bueno, y el resto es conocer un poco de programación. Y trabajar sobre la arquitectura. Conocer de la arquitectura y de la plataforma. Y ir para adelante. Que son escenarios técnicos muy simples para los desarrolladores. Pero esto desarrollaría o generaría una aplicación nativa sobre el entorno Android. Y yo también les quiero mostrar que podemos hacer una aplicación no nativa. Esto quiere decir sobre el browser. Se recuerdan que en la conferencia estuvimos hablando de a qué se refería con esto del browser. La importancia que tiene el browser hoy en día en los ambientes móviles. Y bueno, aquí estaríamos desarrollando una aplicación no nativa sobre un browser. Pero que también se va a poder ejecutar en otras tecnologías. No solamente en Android. Esto también es válido para el enfoque cross browsing. Por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí les tengo preparado un carrusel. Digamos algo simple. Un escenario de despliegue muy común que ya van a ver. Estoy haciendo uso de un framework que se llama Sencha Touch. Después hay otros frameworks también. Pero en este caso, bueno, la demo viene por este lado. Aquí necesito para Sencha Touch. Bueno, Sencha se basa básicamente en HTML5, CC3 y JavaScript. Organizado de una forma inteligente, por decirlo de una forma. Para darle estos efectos. Y permitir realmente ejecutarlos en tablets, en cell phones, en una tecnología, en otra. En diferentes browsers. Que están obviamente documentados. Y son gran cantidad también. Así que vamos a abarcar un segmento de mercado más grande para nuestro emprendimiento. Aquí ya, desde el punto de vista del producto en sí. Tenemos que centrarnos hacia dónde va diferenciado. Si va a ser algo que tenga que ver con algo no nativo. Que lo podemos correr en el browser. Y que va a ser masivo. Un enfoque social o algún escenario de esas características. Para abarcar mucho mercado. O es algo más específico. Y es algo nativo. Y que va a estar optimizado para el dispositivo y la versión con la cual voy a estar desarrollando. Es largo de explicar esto. Pero quiero que comprendan los dos escenarios. Y las dos diferencias que existen en este tipo de soluciones. Bueno. Dentro de este carrusel voy a tener el HTML y mi JavaScript. Que lo tengo por aquí. El JavaScript, fíjense que es muy simple. Aquí estoy usando Sencha Touch. Y por lo tanto, el formato van a ser objetos del framework de Sencha. Esto está basado en XJS. Entonces, por eso la nomenclatura. Bueno. ¿Cómo se vería esto? Vamos a hacer un preview aquí. En el browser. Eso es muy normal. Digamos, lo podemos ver en el browser. Y luego también lo vamos a ver en el emulador de Android. Para que vean cómo se va adaptando cada uno de estos elementos. Tengan en cuenta que lo que estoy haciendo yo acá es accediendo a la API. A la JavaScript. Esa API de JavaScript que está alojada en un servidor particular. Bueno. Fíjense. Este tipo de desplazamiento es lo que hace un carrusel. Puedo hacerlos horizontales, verticales. De diferentes opciones. Pero aquí tendría este efecto. Bueno. Aquí, como ustedes ven, lo estoy viendo en el browser. Lo podría ver en cualquier tipo de browser. Y también lo vamos a ver cómo se ejecuta en Android. Particularmente yo lo tengo como un bookmark para no escribir tanto. Pero fíjense la dirección cloud9.id. Estoy usando nuevamente el id como lo hice en la conferencia de cloud. Y bueno. Aquí tenemos el carrusel. Fíjense que estoy accediendo. Lo estoy haciendo en estos momentos. Esto es completamente. No es un demo simulado. Sino que estamos haciendo accediendo concretamente. Y aquí tengo el carrusel. Fíjense. Aquí estoy ingresando al elemento. Tal cual como ustedes lo están viendo en la parte inferior. Bueno. Aquí tengo mi carrusel. Vamos a esperar a que se cargue un poquito. Y aquí tengo el efecto que ustedes estaban visualizando en el browser. De esta forma simple yo puedo desarrollar aplicaciones. Fíjense cómo se van adaptando. Y si girara para verlo de forma horizontal o vertical. El framework lo adaptaría al browser en general. También lo podría ejecutar en iPhone. En iPad. Y el resultado sería bastante cercano al óptimo. Bueno. De esta forma simple entonces yo puedo desarrollar aplicaciones en entornos nativos y no nativos. Para la tecnología Android. Finalmente y antes de concluir. Digamos como último escenario. Les dejo la referencia para que visualicen. En developer.android.com. Para index van a encontrar gran cantidad de información. Casi toda la información de desarrollo. Con los SDK y las guías de desarrollo en general. Y también en el escenario de resources en sample. Van a poder encontrar gran cantidad de demostraciones. De segmentos de código. Como para poder realmente hacer muy apacible. Muy divertido. Y muy innovador. El desarrollar para telefonía. Para escenarios móviles en general. Que no se confunda el concepto. Y realmente puedan finalmente destapar y cursar esta innovación en toda Latinoamérica. Siempre lo que les comentaba en la conferencia de cloud. Y ahora se los comento en esta práctica. El backend digamos es arquitectónicamente pensado para usar el cloud. Entonces si ustedes hacen un equilibrio entre una gran aplicación mobile. Con ese escenario en el backend del cloud. Y pueden extender esta aplicación a cientos de miles de usuarios. Y realmente va a ser algo muy útil. Y muy bueno como para realizar tipos de emprendimiento. Que den un amplio soporte a las aplicaciones. Combinadas, híbridas con mobile. En todas sus características nativas o no nativas. Bien. Nada más. Espero que les sea de utilidad. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!